Quiero empezar charlando sobre, por fin Mbappé, dos goles. ¿Qué te dejó el partido? De Mbappé, ya esa liberación, luego quiero hablar también de las declaraciones posteriores, pero bueno, es evidente que, bueno, de nuevo el otro día, en la primera mitad así, volvió a gastar muchos tiros de fuera del área, le taponaron algunos, ya lo venía haciendo en el partido contra Las Palmas, que no pudimos hablar sobre él. Es evidente, como es normal, que bueno, pues quizás tenía ciertas, que es normal, ciertas ganas de marcar y marcar y que a partir de ahora igual ya vemos a otro Mbappé. Ojo que son tres goles en cinco partidos, estando muy lejos de su nivel, en mi opinión. Eso nos da medida también del tipo del que estamos hablando. Habiendo fallado algún que otro gol claro, tres goles en cinco partidos, recuerdo. Bueno, ¿cómo lo viste? Bueno, vi el segundo tiempo, el segundo tiempo lo vi en cero y le vi, bueno, le vi más activo. Creo que el otro día estuvo más participativo, o sea, no le vivimos quizás en ese estado de apatía, ¿no? De los primeros encuentros en Liga, que parecía que hasta que no le llegaba la pelota al área no generaba y yo le vi bastante activo el otro día. Creo que tuvo un cambio de actitud, no voy a decir notable, pero sí palpable del campo. Es verdad que este Mbappé no es, todavía está, no voy a decir muy lejos, pero lejos de la mejor versión que yo conozco. O sea, que yo creo que todavía puede dar más de sí. Y claramente, pues, valoramos ahora al jugador más que por el juego, por los goles, ¿no? Lo mínimo que le podemos pedir son los goles. Luego ya quizás llegará el juego, pero bueno, el otro día marcó dos goles. El primero es verdad que es un pase impresionante de Valverde. Bueno, que tiene que estar ahí Mbappé, va al espacio y ahí no le pillas. Y define bien. Y el segundo, pues, de penalti. Pero bueno, yo creo que este era la barrera que le estaba impidiendo quizás rendir mejor, que es cuando marcas ya tu primer gol, pues te empieza a salir todo más o menos. Y es una liberación para él, porque por lo que yo he visto, parecía que estaba obsesionado con ese primer gol, que no le, no voy a decir ansiedad, pero se veía intranquilo en el terreno de juego. Y yo creo que esto lo va a liberar a Posteriori para sacar su mejor versión en el Real Madrid. De todo lo que se dijo la semana pasada, yo hice algunos vídeos también del tema de que la chorrada de que Vinicius no le pasaba, el tema de que él, y creo que hasta ahora todavía no ha dado ningún pase clave. He hablado de unas cosas interesantes con Sopra, que le han puesto un cierto contexto, pero de todo lo que se dijo la semana pasada, especialmente a partir del partido de Las Palmas, tú, sepárame un poco lo que tú has visto, tu percepción de las narrativas, de la exageración que se haya hecho en algunos casos. No te entro en los enfrentamientos, estos chorras de si se llevan bien, si se llevan mal, sino en lo estrictamente futbolístico. Bueno, lo estrictamente futbolístico, sigo pensando que no está jugando en la posición que más le potencia, porque yo creo que la mejor posición de Mbappé es con una referencia y él moviéndose por detrás, entre líneas, en la zona izquierda, no pegado a la banda, pero sí con libertad de movimiento, para romper al espacio y para recibir de cara. Y entonces está en una posición en la que, bueno, pues seguramente se le vea menos, porque lo hemos analizado aquí. En el primer partido, no sé qué ha salido ahora. Con el iPhone habrás hecho así. No sé qué ha salido ahí. Que en los primeros partidos que le estamos viendo de 9, lo hemos analizado aquí, no es un 9. Eso es un jugador que si tuviera capacidad de jugar de 9, pues seguramente el Madrid le buscaría más en largo para bajar balones, le buscaría en centros laterales, que es algo que él no tiene, porque él no va bien de cabeza, ¿no? Y luego, pues, cuando juega por dentro, porque en la izquierda está Vinicius, es verdad que cae bastante a banda, pero todavía tienen que encontrarse, ¿no? No es lo mismo jugar en un Paris Saint-Germain, en el que, bueno, pues era la estrella, pero tenía un pasador detrás que le conocía bien, que era Neymar, y tampoco es lo mismo, claro, jugar en esa liga que en España. En España normalmente los equipos defienden muy bajo también cuando se enfrentan al Madrid. Ante el Paris Saint-Germain lo hacían, pero dejaban más espacios, pero creo que se está encontrando con un nuevo contexto, que tiene que encontrarse con Vinicius, que todavía no hay automatismos o no han terminado de encontrarse, más allá de esas narrativas que decías, que se llevan mal y tal, que eso a mí me parece una gilipolleta para vender clics, y yo creo que todavía está encontrándose, o mutando, o intentando encontrar qué zona es en la que más daño hace, ¿no? Porque no va a ser pegado a la banda izquierda, porque ahí hay un futbolista que es Vinicius, que, bueno, pues se ha ganado el jugar ahí, porque viene de ganar dos Champions para el Madrid y se refletió en ambas, pero tampoco va a ser una referencia. Entonces tiene que encontrar entre este extremo izquierdo y el delantero una posición que le potencie y, en consecuencia, que Ancelotti también se dé cuenta que cuando sale Mbappé del área, el área está despoblado, pues tiene que inventarse. Yo no sé si Valverde el otro día, por ejemplo, estuvo cerca del área y nos volvió a evidenciar que es un jugador de campo rival antes que un mediocentro organizador que no lo hace mal tampoco. Entonces tiene que poblar el área con futbolistas. Yo creo que con Valverde y Bellingham, cuando salga Mbappé del área y arrastre marcas, pues ahí podría ser una zona en la que ambos puedan potenciarse para llegar a segunda línea, pero el aficionado al Madrid y Ancelotti yo creo que son conscientes de que por mucho que jueguen Mbappé de 9, no lo es porque no tiene juego de cabeza, se despega del central, no choca con el central nunca, porque su fisionomía y su forma de jugar le induce a ello, pero de momento yo creo que tampoco es un desastre. Se ha marcado Valverde que ha tenido tres partidos sin marcar, pero bueno, otro día hizo un doblete y yo creo que los goles van a llegar y se van a caer por su propio peso. Mira, hemos fijado varias cosas a raíz de la charla con Sopra, creo que está bien. Dice por aquí, J.R. Bola, un 9 puro le vendría bien, evidentemente, siempre le ha venido bien en su carrera, pero es una situación que evidentemente no va a ocurrir en el Real Madrid y tienes que maximizarlo de otra manera. Lo del tema de que no haya 9, si lo piensas bien, es algo que ocurría el año pasado en el 11 base del Real Madrid, es decir, José Lu fue un recurso, fue titular, pero no era titular. No jugaba a los partidos grandes de titular, salvo cosa rara. En ese sentido, el Madrid ya está acostumbrado a ese esquema, pero ahora juega con otro delantero, etcétera, aunque no sea delantero. Aquí la clave, que me lo decía un poco Sopra, es evidentemente que juega Hendrik, pero no vas a quitar a Vinicius o a Rodrigo y meter a Mbappé a la banda derecha, que sería más guirigay todavía, aunque en algún partido podría tener sentido. Y lo que decías tú de que quién ataca el área, siendo cierto, y Valverde llega y Bellingham llega, al final, el año pasado, lo que hablábamos también de Vinicius es que empezó a atacar ese área. Me decía Sopra esta mañana, y me imagino que tú estarás de acuerdo, y podemos hablar un poco de eso y contextualizarlo, que tienen que empezar a veces a repartirse un poco más la banda, que Vinicius siga haciendo lo que hacía, que ya se iba al medio, y ahí es donde Mbappé podrá caer a esa banda, y también, insisto, que igual el 80% o el 70% sea Vinicius el que ocupe ese espacio, pero que también haya esa alternancia natural que evidentemente se va a ir dando con el tiempo y con el conocimiento y con el... ¿no? Sí, 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 está claro. A ver, pero es verdad que el año pasado, cuando Vinicius fue a por dentro, son contextos muy específicos. Son partidos en los que el rival, bueno, Manchester City y Bernabéu, partidos en los que el rival sí dejaba espacio, sí te invitaba a correr, ¿no? Y eso es un recurso que él, bueno, él era un extremo izquierdo puro, fue ganando peso por dentro, y eso también es algo que podría utilizar Ancelotti, pero esto es una cuestión ya de ocupar espacios, ¿no? Al final, cuanto más jugadores tengas en campo rival fijando centrales o fijando defensa, pues más libertad tiene Mbappé. Y esto hay que recalcarlo, Mbappé de espaldas no es diferencial. Mbappé no es un jugador que te aguante o te choque con centrales, necesita correr, necesita espacios. No es Benzema. No es Benzema. Entonces ahí, pues yo qué sé, pensando en qué podría hacer Ancelotti, pues podría ser recuperar a un Bellingham más fijador, ¿no? Aunque podría ser, en este caso, perder a un Bellingham que tenga más espacio, como vivimos ante el Atalanta, o encontrar o atraer rivales a través de Vinicius o de Mbappé y que ambos ataquen el espacio que liberan arrastrando dos jugadores, por ejemplo, ¿no? Pero es algo que tiene que encontrar Ancelotti, que no es fácil porque en el Madrid no hay un 9 y si tú tuvieras a un 9 puro que fijara centrales, pues lógicamente Mbappé ahí detrás de él tendría espacios para correr y para marcar diferencias, ¿no? Porque ahí no saltan los defensas rivales, ¿no? Sobre él, porque se está fijando un delantero. Entonces es complicado. En el Paris Saint-Germain lo que veíamos, o lo que hemos visto en los últimos años, es que lo hacía bien Luis Enrique o lo hacía bien otro entrenador porque ponía siempre a jugadores, o pegaba a jugadores a las defensas para que Mbappé tuviera más libertad. Esto en el Madrid no lo estamos viendo de momento, estamos viendo un equipo que va de forma anárquica y que quizá tiene que encontrar un sistema de juego, ¿no? O Ancelotti ya no sirve el hecho de dar mucha libertad a sus jugadores, porque a veces hacen la guerra por su cuenta, pero eso al final es ir encontrando poco a poco. Pautarlo un poco más, igual ahora, ¿no? Y luego ya que se vayan a ver. Claro, luego eso es. Y ahora ser un poco más rígido, ¿no? Porque cuando te encuentras un rival cerrado, por mucha libertad que tengan los jugadores, ahí la clave es encontrar un espacio en zonas donde no existen, ¿no? Y por eso creo que al Madrid le habría venido bien, no digo de titular, pero un perfil José Lu, yo creo que en el momento de terminar otra temporada lo va a añorar, ¿no? Porque el año pasado, más allá del partido del Bayern, cambia partidos en segundas partes, ¿no? También había liberado a Bellingham. Bellingham se siente más liberado. O sea, hay muchos partidos de Bellingham que llegan en segunda línea porque José Lu le hace ese trabajo. Lo comentaba Vittorio, es mucho eso, sí, sí. Claro. Pues este año no lo tiene Madrid ese perfil. Entonces, pues va a tener que reinventarse ahí en Cerotti. Mira, te lo iba a llevar por ahí, según has ido diciendo cosas, todo caerá por su propio peso y este Madrid va a marcar muchísimos goles. Pero quizás para los partidos cerrados o algún contexto de partido puede que esté un poco peor preparado. Pero tú me has sacado el ejemplo del Manchester City para la circunstancia, contexto especial de por qué Vinicius jugaba tanto por ahí. Aquí hay dos cosas. El City es un equipo que presiona increíble. Ahí has perdido al mejor organizador del mundo en su especie, que es Kroos. Pero deberías ser mucho más dañino con espacios. O sea, en la pérdida a Kroos-Mbappé, específicamente para lo que puede ser el episodio 4 de Manchester City-Real Madrid, en condiciones óptimas de que todos estén bien, tanto los del City como los del Madrid, ¿qué crees? ¿Que gana más o que pierde más? ¿O que igual puede estar hasta más preparado para en ese matchup concreto ser peor emparejamiento para el City? Bueno, a ver. Lógicamente, ante un Manchester City, que te presiona tan arriba, pierde mucho el Madrid, ¿no? Porque es que al final, en este tipo de partidos que te exigen tanto, un perfil como Kroos ya no es que te activa Mbappé, es que te permite descansar con balón. Porque duerme en los ritmos, me acuerdo, ante el Bayern. O sea, el primer partido ante el Bayern en Alemania, que es verdad que luego se pone 2-1 el Bayern, pero el primer tiempo parecía que el Madrid estaba jugando a un ritmo lento, pero porque lo marcaba Kroos ese ritmo. Y te evitaba un partido de ida y vuelta, ¿no? A cara de perro contra el Bayern de Múnich. Contra el City, bueno, pues ganas una amenaza al espacio, que eso quizá obligue al City a no descolgar tantos jugadores en campo rival, porque va a tener dos amenazas como Vinicius y Mbappé, y en esas vigilancias ofensivas va a tener que estar muy atento, porque son dos jugadores, yo creo, los más letales actualmente al espacio. Pierdes una cosa, pero ganas otra. Pierdes una cosa, sí, pierdes una cosa, y también ese tipo de partidos hay que pedirle a un medio centro, no que haga de Kroos, pero que siga un paso adelante. O sea, yo, cama venga, sé que es un medio centro que bajo presión sabe salir. Es verdad que le cuesta de espaldas. Le cuesta de espaldas, porque es un futbolista que, lo he dicho muchas veces, tiene que ver el fútbol de cara, porque... Yo lo he escuchado alguna vez. Yo lo he escuchado eso alguna vez. Yo lo he escuchado alguna vez. Yo lo he escuchado, alguna vez lo he escuchado. Luego Chabén y pues bajo presión mete bien el cuerpo, pero no es un organizador. Y Valverde, bueno, Valverde es que es más para romper líneas en conducción, no ante esa presión asfixiante. El recurso de militador al espacio en balones en largo también lo puede explorar el Madrid, que es un central que tiene un pastel largo brillante, que ya le hemos visto en algún partido en este inicio de temporada activar a Mbappé al espacio, pero pierdes a un futbolista que bajo presión pues sabe salir de maravilla. Claro, claro, claro. Y esto es el ejemplo del Bayern. Ese cambiar el tono, el ritmo y el paisaje de un partido en Champions lo ha hecho él casi autónomamente algunas veces. Cross. No, y ha provocado que haya rivales que tengan miedo a presionarle porque saben que es que te matan la presión. O sea, el partido del Bayern es un ejemplo. O sea, el Bayern no iba a presionarle muchas veces porque sabía que si saltaba uno iba a encontrar a la marca de este jugador que había saltado sobre Cross porque era buenísimo. Entonces este año pues es que es un dilema para el rival, ¿no? Vale, el Madrid ha perdido a Cross me voy a presionarle porque sé que igual la bola no la saca también pero claro, es que si me buscan largo con Mbappé y Vinicius ahí estoy muerto, ¿no? Ahí estoy muerto independientemente de quien tenga. Es que va a ser también interesante ver cómo plantean esos partidos obviamente si el Madrid sabe también explotar esas virtudes que en este momento pues bueno, no es normal. Y Mbappé es mucho mejor definidor que Vinicius o que Rodrigo porque el año pasado contra el City en la ida que el Madrid tiene ratos de pasarlo por encima Se está fallando bastante Sí, sí, correcto. Le están saliendo tiros mordidos Sí, sí, sí. Que a veces como la tocan en el otro pie, ¿verdad? Sí, 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 sí. Oye, dio su primera entrevista pospartido así extensa como jugador del Madrid y lo hablamos ayer un poco en delantera, Rip. Pero tú habías escuchado prácticamente todas las entrevistas que haya dado este tío en París pospartido, etc. Él, lo que es él, se ha equivocado alguna vez en el delivery de un mensaje. Es que me parece un tío ya lo dijimos en la presentación pero incluso ayer después del partido lo que dijo, cómo lo dijo es que lo veo un dominio absoluto. Sí, tiene un dominio absoluto de la escena, ¿no? Sabe cuándo... A ver, es verdad que el mensaje que está deslizando ahora porque él es consciente de lo que ha pasado en los últimos años es que el equipo está por encima de todo y son declaraciones que no hacen ruido. O sea, si tú te fijas el Mbappé del Paris Saint-Germain hacía ruido cada semana. Obviamente toda la prensa habla de Mbappé porque es Mbappé porque es un jugador más mediático del mundo pero no hay nada fuera de lugar, ¿no? No hay nada interno que salga de Mbappé... Más bien lo buscan de forma externa, lo intentan forzar a algunos medios. No es que Mbappé se ha enfadado con Luis Enrique o Ancerotti o le ha pedido tirar los penaltis. Eso no va... En el Paris Saint-Germain pues ocurría esto que con Neymar se picaba en un partido porque no tiraba el penalti luego se ha enfadado porque jugaba delantero. Aquí sabe que este club es que aquí a la misma tontería te vas a la calle. O sea, aquí no se ha andado... O se crea un... Ha llegado un club muy distinto al Paris Saint-Germain que funciona con otros estandartes que funciona sobre otros cimientos y que funciona de una manera para mí mucho mejor que la que ha funcionado en el Paris Saint-Germain con Mbappé y entonces él es consciente de que no puede ir aquí de estrellita porque ha perdido los años de su carrera. Para mí en el Paris después de renovar en 2022 porque los ha perdido es verdad que a la larga es ventajismo esto porque podría haber ganado la Champions y también me dicen que los habría ganado y ahora con cada declaración las mide porque sabe perfectamente que ha llegado a un club en el que no puede llegar de estrellita porque hay otro futbolista a su lado que es Vinicius que ha sido el mejor jugador del mundo quizá en los últimos dos años. Aparte, él tiene una cosa él sabe que la gente mi percepción... Estándares, perdón que he dicho estándares estándares, perdón. No te perdonan, Ruh él sabe que la gente le adora no se suelen hacer públicas las cifras de camisetas en Europa como si se hacen en el deporte americano pero tiene que estar siendo de locos porque se ven la mitad de las camisas que se ven son de Mbappé y el resto ya se las van repartiendo con una gran preponderancia para Bellingham en la otra mitad pero tiene que ser escandaloso la gente le adora la gente está deseando que triunfe como es normal todos los madridistas estamos deseando que Mbappé imagínate los que dependemos de que le vaya bien al Madrid para ganar pasta si no va a estar deseando Mbappé si yo estoy aficionado a un equipo el jugador que venga a mi equipo lo defiendo a muerte o sea es que es absurdo esas tonterías de ah pero yo a este tío no le perdono por lo que ha hecho en los últimos siete años no le perdones pero si gana y mete tres goles pues apoya ya está y te das a tu casa y le aplaudes en el campo no busques debates absurdos de no es que a Vinicius le estáis vamos a ver Vinicius ha sido el mejor jugador del mundo en los últimos dos años si yo creo que ahí no hay debate uno de los mejores de la Champions es el más decisivo eso seguro pero si juega mal dos partidos o tres y no está bien pues te dice y no por eso eres peor aficionado que el que quiere que triunfe más Vinicius que Mbappé que Mbappé no le quite nada no no esto es un equipo de fútbol aquí todos reman en la misma dirección y lo de poner a Mbappé ahora no es que no le voy a perdonar lo que hizo pues no le perdones estás jugando con el equipo coño son gilipolleces a las que yo nunca he contribuido de perdonar ni dejar de perdonar a un profesional tomando decisiones que sí que ha hecho cosas que no me gustan evidentemente pero bueno y lo de poner aquí Javi SP12 yo lo he dicho alguna vez yo solo veo camisetas de niños con Mbappé o con Bellingham es exagerado exagerado niño niño es 99% que vaya a ser de uno de uno de esos dos bueno pues Mbappé ya está y en los goleadores del Mbappé